Laudes, 26 de Julio, Santos, Joaquín y Ana, Padres de la Bienaventurada Virgen María, Memoria Obligatoria. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios Admirable en sus santos. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios Admirable en sus santos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios Admirable en sus santos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios Admirable en sus santos. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios Admirable en sus santos. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios Admirable en sus santos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios Admirable en sus santos. Himno Cantemos nuestra fe, y al confesarla, unidas nuestras voces de creyentes, pidamos al Señor, que al proclamarla, inunde con su luz a nuestras mentes. El gozo de creer sea alegría, de servir al Señor y su palabra, simiente en crecimiento día a día, que al don de su verdad al mundo abra. Clara es la fe, y oscuro su camino, de gracia y libertad en puro encuentro. Si crees que Jesús es Dios que vino, no está lejos de ti, sino muy dentro. Legión es la asamblea de los santos, que en el Señor Jesús puso confianza. Sus frutos de justicia fueron tantos, que vieron ya colmada su esperanza. Demos gracias a Dios que es nuestra roca, sigamos a Jesús con entereza. Si nuestra fe vacila, si ella es poca, su espíritu de amor nos dará fuerza. Amén. Salmodia El hombre de manos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. Salmo 23 Del Señor es la tierra, y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, y le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones Alzad los dinteles Levantaos puertas antiguas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso El Señor, héroe de la guerra Portones, alzad los dinteles Levantaos puertas antiguas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén El hombre de manos inocentes Y puro corazón Subirá al monte del Señor Ensalzad con vuestras obras Al Rey de los siglos Tobías, capítulo 13, versículos 1 al 10 Bendito sea Dios Que vive eternamente Y cuyo reino dura por los siglos Él azota y se compadece Hunde hasta el abismo y saca de él Y no hay quien escape de su mano Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles Porque Él nos dispersó entre ellos Proclamad allí su grandeza Ensalzadlo ante todos los vivientes Que Él es nuestro Dios y Señor Nuestro Padre por todos los siglos Él nos azota por nuestros delitos Pero se compadecerá de nuevo Y os congregará de entre todas las naciones Por donde estáis dispersados Si volvéis a Él de todo corazón Y con toda el alma Siendo sinceros con Él Él volverá a vosotros Y no os ocultará su rostro Veréis lo que hará con vosotros Le daréis gracias a boca llena Bendeciréis al Señor de la justicia Y ensalzaréis al Rey de los siglos Yo le doy gracias en mi cautiverio Anuncio su grandeza y su poder A un pueblo pecador Convertíos pecadores Obrad rectamente en su presencia Quizá os mostrará benevolencia Y tendrá compasión Ensalzaré a mi Dios Al Rey del cielo Y me alegraré de su grandeza Anuncien todos los pueblos sus maravillas Y alábenle sus elegidos en Jerusalén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ensalzad con vuestras obras Al Rey de los siglos El Señor merece la alabanza de los buenos Salmo 32 Aclamad justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Dad gracias al Señor con la cítara Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas Cantadle un cántico nuevo Acompañando vuestra música con aclamaciones Que la palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra La palabra del Señor hizo el cielo El aliento de su boca Sus ejércitos Encierra en un odre las aguas marinas Mete en un depósito el océano Tema al Señor la tierra entera Tiemblen ante Él los habitantes del orbe Porque Él lo dijo y existió Él lo mandó y surgió El Señor deshace los planes de las naciones Frustra los proyectos de los pueblos Pero el plan del Señor subsiste por siempre Los proyectos de su corazón De edad en edad Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor El pueblo que Él se escogió como heredad El Señor mira desde el cielo Se fija en todos los hombres Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra Él modeló cada corazón Y comprende todas sus acciones No vence el Rey por su gran ejército No escapa el soldado por su mucha fuerza Nada valen sus caballos para la victoria Ni por su gran ejército se salva Los ojos del Señor están puestos en sus fieles En los que esperan en su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en tiempo de hambre Nosotros esperamos en el Señor Él es nuestro auxilio y escudo Con Él se alegra nuestro corazón En su santo nombre confiamos Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros como lo esperamos de ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor merece la alabanza de los buenos Lectura breve Isaías capítulo 55 versículo 3 Inclinad el oído Venid a mí Escuchadme Y viviréis Sellaré con vosotros Alianza perpetua La promesa Que aseguré a David Responsorio breve Por su entrañable misericordia Nos ha visitado el Señor Por su entrañable misericordia Nos ha visitado el Señor De la descendencia de David Sacó un Salvador Jesús Nos ha visitado el Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Por su entrañable misericordia Nos ha visitado el Señor Cántico evangélico Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque nos ha suscitado Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Le sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará El Sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea Al Señor Dios de Israel Porque nos ha suscitado Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Adoremos hermanos A Cristo El Dios Santo Y pidiéndole Que nos enseñe A servirle Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Aclamémoslo diciendo Tú solo eres Santo Señor Señor Jesús Probado en todo Exactamente como nosotros Menos en el pecado Compadécete De nuestras debilidades Tú solo eres Santo Señor Señor Jesús Que a todos Nos llamas A la perfección Del amor Danos el progresar En caminos De santidad Tú solo eres Santo Señor Señor Jesús Que quieres que seamos La sal de la tierra Y la luz del mundo Ilumina nuestras vidas Con tu propia luz Tú solo eres Santo Señor Señor Jesús Que viniste al mundo Para servir Y no para que te sirvieran Haz que sepamos Servirte a ti Y a nuestros hermanos Con humildad Tú solo eres Santo Señor 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 Jesús Reflejo de la gloria Del Padre E impronta De su ser Haz que en la gloria Contemplemos Tu rostro Tú solo eres Santo Señor Terminemos nuestra oración Con la plegaria Que nos enseñó El Señor Padre nuestro Padre nuestro que estás En el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdone Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Oración final Señor Dios De nuestros padres Tú concediste A San Joaquín Y a Santa Ana La gracia De traer A este mundo A la madre De tu hijo Concédenos Por la plegaria De estos santos La salvación Que has prometido A tu pueblo Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Bendíceme Oh María Auxiliadora Que tu bendición Santísima Permanezca en mí En la noche Y en el día En la alegría Y en la tristeza En el trabajo Y en el descanso En la salud Y en la enfermedad En la vida Y en la muerte Y durante Y durante La eternidad Oh bendición De María Auxiliadora Dichoso Quien te la pide Recibe Y guarda Después de obtenerla Aquí en la tierra La lleve En su último suspiro Como prenda De vida eterna María Auxilio De los cristianos Rogad Por nosotros Amén De los cristianos Gracias.